Ay, llegando aquí, es súper temprano, voy quedando con mi pelo, es súper temprano, entro a las 7 hoy, en lugar de las 7 y media, pero son las 6.40, no había nada de tráfico, bueno pues voy al trabajo. My God, está haciendo un friazo, salí de trabajar, voy al gimnasio, no manchen, estamos a 37 grados, mi carro dice que maneje con cuidado porque puede ver calles congeladas, no manchen, frío, frío, ¿qué está haciendo? Ay, fue al gimnasio y la verdad es que no me he sacado la ceja, me la voy a sacar mañana, lo prometo, para ir hermosillo con la ceja decente, ay, ando súper cansada, con un día libre que tuve y trabajar en lugar de 8 horas 9, no sé, eso me tiene súper, súper cansadísima, sin embargo hoy sí hice espacio para ir al gimnasio porque tuvimos comida, una vez a la semana nos dan comida porque es temporada alta, no porque todo el año sea así, nos dan comida ya sea o desayuno cada miércoles, o desayuno o comida, y hoy tocó comida y nos tocó comida hindú, súper, súper rica, tenían obviamente opción de carne, opción vegetariana y opción vegana, y yo no sé para qué, o sea, la gente vegetariana hubiera comido lo vegano, pues o sea, no hubieran tenido que pedir separado, pero la gente estaba contenta, pero la gente que come carne bien gandalla, porque se servían, era pollo, pues no era carne, se servían pollo, se servían vegetarianos, se servían veganos, y se iban con unas montañas de comida, y luego se estaba acabando la comida, y les tenemos que decir, porque yo soy parte del comité de fiestas, party comedy, bueno de hecho es Fun Brigade, es la brigada de diversión, y entonces tenemos que decir de que si, si eres, come carne, si eres omnívoro, si eres omnívoro no seas gandalla, o sea, agarra pollo y deja a los vegetarianos y a los veganos comer su comida, porque se estaba acabando la comida, al final había más omnívoros que vegetarianos, veganos, entonces al final se acabó el pollo, y ya les estuvimos llamando a la gente de que si no comiste suficiente, pues ya puedes agarrar comida vegetariana, muchos, muchos de ustedes se habían ido de esos escritorios a seguir trabajando, de que pueden venir a agarrar comida vegetariana, sobre un montón, y de hecho me guardé un platito, y es lo que voy a comer mañana, estaba riquísimo, pero tiene garbanzos, y los garbanzos me super inflan, anduve incómoda, es más, comí como a las 11 de la mañana, y ahorita son las 9 de la noche, y no he vuelto a comer, me comí unas galletas en la tarde, oh my god, y había un postre de zanahoria, que se diría como zanahoria rayada, y yo de que como que es un postre de zanahoria, pero sabían como a cocadas, o sea, yo no sé como hicieron la zanahoria, pero sabía como a cocada, super rico, ay se me subió la boca, entonces me guardé un platito para mañana comer de eso también, mira la comida, voy a venir con la panzota inflada, pero ni modo, pero riquísimo la comida hindú, me encanta, hace mucho que no comía comida hindú, tenía muchos, muchos meses que no comía hindú, de hecho compré el chicken, no, no chicken, el vegan tikka masala, en Trader Joe's, pero no lo he comido porque teníamos esa comida, pero qué rico, ay qué rico, qué rico, aunque ya mañana pues no, no voy a llevar comida desde aquí, voy a tener comida allá, ya la dejé en mi refrigerador, porque en nuestra oficina tenemos los refrigeradores en el piso, para todo el piso, pero en nuestra oficina tenemos un refrigerador chiquito, ya le dejé un plato, y bueno, este vlog me estuvo corto y aburrido, por el trabajo, mañana probablemente sea igual, de hecho les estoy, se me ha, o sea, se me ha olvidado subirlos a YouTube, entonces yo creo que hoy van a recibir dos vlogs más, que ando atrasada, pero luego me voy a Hermosillo, entonces esos van a ser más emocionantes, y sí, y lo voy a dejar hasta Navidad, generalmente vlogmas es del 1 al 25 de Diciembre, entonces lo voy a dejar hasta ahí, y de hecho ha sido muy buena, les he grabado todos los días, aunque queden cortitos o menos, entonces sí, hasta el 25 de Diciembre vamos a seguir siendo vlogmas, pues que tengan buenas noches, y nos vemos en otro, bye.